Servido señor No hay gobierno no ya Mirá vos Hasta navega Mirá tenes las luces muy bien Hacete una pasadita ¿eh? ¿Podés? Es una cala ¿eh? Lo puedo obtener Bueno te decías ¿De qué? Ahí está mejor Pero es una rica Igual le falta más peso Lo arrimas un poco Fernando Un par de centímetros no Pero tiene que... Guarda, guarda, guarda Tienes que escapar ¿Otra pasadita? Tiene que ir sin tracciones Tiene que ir sin tracciones ¡Gracias! Gracias.